Durante la actual administración en el estado de Sonora, 105 servidores públicos se han vinculado a proceso penal por supuestos actos de corrupción. Por su parte, en San Luis Río Colorado, la contralora Alejandra Covarrubias confirma que existen algunas denuncias a sus servidores públicos locales. Sin embargo, se niega a brindar más información al respecto, pero asegura que ya ha habido algunas sanciones gracias a las evidencias que proporcionan los ciudadanos. Su respuesta se queda corta ante los varios escándalos que han tocado hasta la más alta autoridad ejecutiva, desde videos mostrando a personal de obras públicas pintando bardas a favor de la precandidata de Morena, Claudia Chainbaum, hasta contratos millonarios para la adquisición de camiones de basura descompuestos que no han podido utilizarse. También los videos filtrados en donde se le ve involucrado junto a su hijo en un supuesto acoso a una regidora de su mismo partido, pero sobre todo por los contratos otorgados al hermano del presidente municipal con pagos que superan los 9 millones de pesos a cambio de patrullas y ambulancias usadas. Ante estas pruebas, el municipio se ha defendido alegando calificaciones altas ante el ISAF, órgano encargado de auditar a los municipios para asegurar que los recursos públicos sean utilizados correctamente, logrando obtener la más alta calificación del estado con 9.30 en 2022, aunque con 7 observaciones. Estas últimas molestando al ejecutivo, quien ha manifestado la petición hecha al gobernador para desaparecer esta institución autónoma. Quita el ISAF. Todas las dependencias tienen su órgano de auditoría y todas nos están auditando y todas nos solicitan muchas cosas. Ayúdanos con eso. Y Santos, deja verlo. Yo sé que es un golpe político o mediático que puede hacer nuestros adversarios, pero de veras se van a ahorrar 100 millones de pesos. Después de los escándalos mostrados y las declaraciones del presidente municipal, se ha provocado debate entre los ciudadanos a quienes les preocupa la actitud de los gobiernos de la 4T, pues el ataque a las instituciones autónomas es un problema que se repite en todos los niveles. Queda demostrado que las cosas las están haciendo bien y están transparentando los recursos del ciudadano y al gobierno hoy en función, tanto a nivel, hablando por San Luis Río Colorado en lo municipal, en lo estatal y en lo federal, no les está gustando que esos recursos se transparenten. Por ahora, aún con todos los escándalos, San Luis Río Colorado es uno de los municipios mejores evaluados en todo Sonora, al menos en lo que a fiscalización se refiere. Juan Pablo Renivar, Meganoticias.